Graficar 4 enteros y 3 séptimos. Como tenemos acá 4, necesitamos 4 gráficos iguales que tengan 7 partes iguales también. Así que, a ver, por acá vamos a colocar esos 4 gráficos. Así. Ahora, 1 adicional para la fracción. Ahora, como dice 4 ahí en la parte entera, eso significa que necesitamos que 4 de estos gráficos estén completamente pintados. Con cualquier color. Por ejemplo, puedes pintarlos de color anaranjado, azul, etc. En este caso, a ver, con verde los voy a pintar. Entonces, así. Ahora, arriba, como hay un 3, necesitamos pintar solo 3 de estas partes. Así es en las fracciones. Y ya está. Entonces, ahí tenemos los 4 enteros y 3 séptimos.